...Vallés, Insúa por abajo, Pizano de frente, busca el ángulo de tiro Pizano. Fredes, Fredes, Fredes... ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente, Fredes! ¡Qué bomba metió Hernán! Era la única manera de vulnerar al Almirante Brown, con una pilada de a dos y con un remate perfecto al ángulo imposible para Dobler y muchos más. Independiente 1, Almirante 0 lo hizo Fredes, gran gol de...